El Día de Muertos está próximo a festejarse y los fieles creyentes se preparan para guisar los platillos que en vida degustaron sus parientes. Anteriormente las mujeres acostumbraban a triturar los ingredientes en el metate, sin embargo el proceso se hace más práctico en los molinos. Desde muy temprano las y los oaxaqueños asisten a los molinos ubicados en el centro de la capital con la finalidad de llevar su molienda y guisar diversos platillos durante las festividades del primero y dos de noviembre. Es una costumbre, una tradición que todos lleven chocolate o mole a sus ofrendas, entonces la gente viene todos estos días, mucha mucha gente viene y compra su molienda. La molienda consiste en pesarle los ingredientes del chocolate que es cacao, canela, almendra y azúcar. Se le pesa en las cantidades que cada quien lo desee, se le muele, se pasa los molinos y se le entrega el chocolate en pasta. Ya cada quien lo hace en alguna figura como cada quien lo desee. En entrevista el comerciante Rigoberto Ortiz mencionó que estos tradicionales artefactos no solo dan prioridad a la molina de chocolate, sino también al suculento mole amarillo y estofado, platillos que se hacen presentes en los altares. Necesitamos el uso de los molinos, nada más les entregamos el chocolate ya en pasta, nada más bien eligen su fórmula preferida. Tenemos molinos también que utilizamos para elaborar mole, por ejemplo, chile, molemos también frutas, molemos maíz, molemos cualquier cantidad de especies y cualquier tipo de cosa que necesite la gente. Por ejemplo, los comedores vienen y mueren sus productos para hacer sus comidas. Rigoberto Ortiz expresó que esta actividad forma parte de las tradiciones del Estado de Oaxaca. Ante ello, extendió la invitación al público en general para que hagan uso del molino y preservar así las prácticas culinarias en las ocho regiones del Estado. Bueno, es parte del folclore oaxaqueño, vas a otros estados y no encuentras este tipo de situaciones. Aquí es algo bonito, pues la gente viene y lo ve, ve cómo se hace, cómo se manufactura. De hecho, es la misma situación de siempre, son dos piedras, se muele a la manera tradicional, nada más que es un poco más práctico. Pero se mantiene la costumbre, pues la tradición de poderlo hacer así, artesanalmente. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.